Bueno, de hecho que me siento súper cómoda, porque las chicas, más que alianza de ser un club, es una familia, por eso le llamamos una familia y me siento muy bien cómoda. ¿Qué me puede decir un poco del partido de hoy? ¿Qué sabores se deja? ¿Cuáles son las confusiones? De hecho que tenemos que entrenar más, practicar, sobre todo la recepción, porque es ahí donde los equipos se encuentran para ser nuevos puntos de sus sentidos, entonces eso es lo que tenemos que entrenar bastante, y el bloque, que nos puedan pasar para afuera y no podemos moverle las manos. ¿Qué crees que le faltó alianza para cerrar ese partido por 3 a 0 y no irse hasta un 3 a 1? Concentración. Concentración, porque Huanca, Hamza, salió con todo en el segundo set y nosotros nos dejamos estar y se llevó a lo que hacemos. ¿Cuáles son los objetivos de Coraima para esta temporada de Liga 2014-2015? De hecho, apoyar lo más que pueda al equipo y ¿por qué no llevarme un reconocimiento por parte de la federación a mi esfuerzo? Cuéntanos del día a día de Coraima fuera del voleón, de la pelota, de las rodilleras. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué influye su tiempo? La verdad que entreno todo el día, entreno en las mañanas, descanso en las tardes, veo un poco de tele y en las noches entreno con el grupo. Los fines de semana puede que salga caminar un rato para mis primas, mis amigos. ¿Cuál es la diferencia entre la blanca y roja y la blanca azul? Para mí, ambas pesan igual, porque Alianza es un equipo grande, tiene la mayoría de Perú es hinchas de Alianza, entonces pesa bastante. Al igual que llevar la blanca y roja, es un poquito más pesada porque ya está representando a todo un país. ¿Cites que Alianza podría alcanzar el campeonato de CEL? Ese es el objetivo, estar entre los cuatro porque es nuevo campeonato.